De regreso al José Bernardo Pérez, cuando vamos a cerrar el primer capítulo, el conjunto visitante, el conjunto de Pastora, pudo fabricar una carrera en su primera oportunidad ofensiva y está adelante en el marcador. Andy Chávez, Melvin Mora y Mitch Melusky conformarán el trío de bateadores de Leaning. Usa el trío de lubricante Supra de PDB para proteger tu carro. Ahí está en el montículo Mickey Calloway, el abridor norteamericano que hoy puso Luis Dorante. Andy Chávez consume turno, bajito el envío, primera mala Mickey Calloway. Como segundo abridor en la rotación de Luis Dorante, tiene que enfrentar a Chávez Mora y a Melusky en este primer inning. Primero en la cuenta de Andy Chávez, 10 turnos en el round robin y no ha podido conectar de hit. Para muchos, para todos, novato del año y ahí está el primero que consigue. Es el empate de Hitetelcel, su voz digital sin límites. Magallanes, emprano amenaza aquí a Pastora y a Mickey Calloway, el turno para Melvin Mora. Detrás de Mora, estará Melusky, Hensi Mullen, John Cotton, Eddie Díaz, Carlos Guillén, Robert Machado y Carlos Hernández. En alineación presentada por Maltín Polar, la bebida oficial del 2000, al igual que la defensa de Pastora, que tiene a Klapinski, Sánchez y Nonary en los jardines, Amado, Carvajal, Scutaro y Raven en el infil, Ramón Hernández el receptor y Mickey Calloway el pitcher. Toma unos 3, 4 pasos, Andy Chávez en el primer cojín. Calloway hacia la goma. Primero en la cuenta de Melvin Mora, 167 suaverajes, 6 turnos, 1 hit, 2 anotadas, no ha empujado. Es lo que ha sucedido con Melvin en lo que va de round robin. Así como decíamos que Alex Sánchez iba a estar corriendo aquí, Andy Chávez, también, cuando considere, va a hacerlo. Entrada, tremendo golazo le ponen aquí a Melvin Mora, una recta con fuerza y en ningún momento pudo quitársela de encima a Melvin. Está allí bien molesto. Y adolorido, porque ese picheo venía con rapidez y fue directamente a la zona de su costado izquierdo. Exactamente. Recta y ahí. Ese picheo no se lo quita ningún bateador. Muy cerca de la caja del pan. Corredores en primera y segunda por Magallanes y Mitz Meluski ahora en el home play. Tercero en la alineación, Meluski, pelotero que es capaz de batear a ambas manos, que vino a reforzar a Magallanes para contribuir con su bate únicamente. Él es un receptor, Magallanes tiene receptores de sobra, pero lo trajeron porque el equipo turco ha sufrido crisis de bateo y se confía que Meluski pueda hacer una tabla de salvación. En la ronda regular aportó algo, pero la directiva del Magallanes espera que en el playoff pueda realmente dar todo lo que ellos esperan. Que papita llegó a segunda, Andy Chávez con Pringles. No tan papita llegó a primera Melvin Mora. ¿Quién fue golpeado? Y ahí está la orquesta que tiene la afición del Magallanes en la parte alta finalizando la tribuna central. Gente alegre acá en Valencia disfrutando del juego. Una bola sin strike la cuenta en Mitz Meluski. Callaway una ha ganado, tres perdidos, no salvó, 38 y un tercio, 34 hit permitidos, 16 ponches, 11 boletos y 3 puntos 52 de efectividad. Lo fue en la ronda eliminatoria. 500 de 6'3 para Mitch Meluski designado en una empujada. En envío 83 millas de Maltín Polar, la bebida oficial del 2000. Callaway se enfrentó a Magallanes en tres ocasiones en la ronda eliminatoria. Con una victoria y dos derrotas. En total trabajó 18 entradas, permitió 12 carreras, de ellas 9 limpias y dejó una efectividad frente a Magallanes de 4.50. Está listo, Micky Callaway. El Magallanes tiene en segundo el empate, línea por encima del campo corto, la pelota pica la hita hacia adelante. Viene Sánchez, viene el corredor para la goma con el empate para el Magallanes. Magallanes rapidito reacciona y este jugador anotó con toda la energía de su caritas de Kellogg. Sus caritas de Kellogg son ricas, Magallanes empate al juego. Empate al juego con mucha fuerza pero bien colocado. Y que por supuesto unido a la velocidad de Andy Chávez le permite al conjunto de la casa, al conjunto magallanero, igualar las acciones. Sin problema alguno Andy Chávez hasta el home. Y sigue el peligro porque con corredores en primera y segunda vendrá Bambam Mullen, Hensley Mullen. Quien desde que llegó a Venezuela ha estado bateando y tiene de 6-4 en este todos contra todos. Y muy pronto todo lo que le pidas a la suerte, Televent lo dará. La primera mala, una a una en este cierre del primer inning. Y ni encuadrado con Wendy's porque Wendy's encuadra contigo. No hay out en la pizarra, Magallanes tiene corredores en primera y segunda. Bambam Mullen es el cuarto bate, todo un cuarto bate como la línea supra de PDB. Máxima calidad en lubricantes, Mickey Calloway hacia la goma, swing sin conseguirla. Empareja la cuenta, una mala y una buena. Bueno, Bambam Mullen tiene de 5-4 en lo que va de Raun Robin. De 6-4. 6-6-7 de averaje para Mullen. Se toma su tiempo Mickey Calloway. Chequea los corredores que están en primera y segunda hacia la goma, swing. Buen envío quebrado. Le quitó un mundo a este lanzamiento, 72 millas, Manuel. El cambio de Calloway, ese picheo lo vino a perfeccionar Mickey Calloway aquí a Venezuela. Y ahí está, de regreso con el Magallanes, Edgar Alfonso. Ayer lo anunciábamos, estaba muy pronto allí pautado su regreso al Magallanes. Y hoy mismo está de nuevo en la caja de coach de la tercera base. Una bola, dos strikes. Con la recta muy afuera. Se empareja la cuenta, 2-2 para Bambam Mullen. Dicíamos que Calloway vino a Venezuela, entre otras cosas, a perfeccionar su cambio. Y él declaraba que estaba satisfecho. Que consideraba haberlo logrado. Los batazos de Mullen, el porcentaje, ala frecuentemente los picheos. Casi el 50% de sus batazos hacia la banda izquierda. Cuenta tope 3-2 para Hensley Mullen. Gatorade es la bebida ideal antes, durante y después de la actividad física. Y con este solazo que está pegando acá en el José Bernardo Pérez. Gatorade frío de mandarina. No hay otra bebida. Nada funciona mejor que Gatorade. Se fueron los corredores línea en foul. Agresivo. Filler Regan. Hay que fabricar temprano ante la maquinaria púrpura. Un equipo que mantuvo el primer lugar prácticamente desde el comienzo de la ronda eliminatoria. Y ha seguido con ese ritmo ganador. Todo el mundo esperaba cuando se para Pastora. Y jamás detuvo su marcha victoriosa. Una jugada arriesgada. Esta de soltar a los corredores. No hay out. Y con una línea de frente hasta triple play podía lograr la defensa de los llanos. Por supuesto una jugada que tiene cosas a favor. Un batazo de Buellen. Pudiera traer hasta dos carreras. Pero que también tiene sus riesgos. Tres y dos cuenta tope. No hay out. Tres hits para el conjunto de Pastora. Dos ha conectado al Magallanes. Salieron los corredores una vez más. Y van a esperar en tercera. Hay boleto. Hay boleto. Hay boleto. Hay boleto. Sí. No pasó el bate. Consulta con el de la inicial. Y esto sí en definitiva marca el boleto para Bambam Miolensi. Reclama Ramón Hernández. Nosotros en cualquier momento vamos a ver la repetición que dejará la fidelidad de la decisión de Fernando Oveira. Lo cierto es que no cabe un navegante más acá en el José Bernardo Pérez. Las bases están repletas de ellos. Y rápidamente Luis Dorante sale a conversar con Mickey Callaway. Vieron la repetición de Chevrolet que transmite emociones una vez más. Ahí está. Miolens aguantando su swing. Ramón Hernández por supuesto no puede esperar la decisión. Él tiene que tirar a la almohadilla. Lo hizo. Y después pidió la consulta a Lompayer del inicial Henry León. Quien dijo que no. Que Miolens no había pasado el bate. No había cruzado el home con él. Y que por eso era boleto. Ramón Hernández se molestó muchísimo. En esta toma lo vamos a observar. Allí va el bate. Y parece aguantarlo allí. Creo que no lo pasa. En el límite. En el límite. En la frontera. Exactamente. Quedan tres en circulación para John Cotton. Ya se retira Luis Dorante. Y sin out. Bueno. Bien complicada la situación para Pastora. Pero no hay nadie en el bullpen de Pastora. Hasta el momento Dorante confía en Mickey Callaway. John Cotton. Hombre de fuerza. Cotton inicialista. El envío hacia la goma. El primero lo canta Fernando Vera. Un strike sin bolas para John Cotton. Espera Eddie Díaz. Bases llenas por el Magallanes. El juego empatado a una. La caponera muy pronto por Televen. Y Tobajo ya fuera. Se empareja la cuenta en una mala y una buena. Mañana a la 1 y 30. Cardenales de Lara. Recibiendo a Pastora de los Llanos. Ahí están los tres corredores. Mora, Melusti y Müller. Y no olvide. Visitar a su supermercado más cercano. Y llevarse sus láticas de sardinas. Lina y Paria. Sin duda a disfrutar. Viendo las transmisiones del round robin por Televen. Su galletica. Su sardinita. Y un gator. Sardinas Lina y Paria. Economía con la mayor calidad. Una bola a dos strikes. Mickey Callaway hacia la goma. Contro foul peleando su turno John Cotton. 19 envíos hacia la goma. Ha realizado Mickey Callaway en lo que va de este primer inning. Está comenzando el juego. Es el cierre del primero. Y eso está una para los Llanos. Una para navegantes del Magallanes. Callaway como visitante tuvo cuatro presentaciones. Y no ganó. Y perdió en dos oportunidades. Atazo elevado, profundo, a terrenos de la izquierda. La bola se va, se va, se va. Y la bola cruzó la frontera. Gran slam para John Cotton. Y qué manera de voltear el marcador en el primer inning para los navegantes del Magallanes. Cuadrangular reproductor de cuatro. Primero, rayitas que llegan a la goma gracias a azucaritas de Kellogg's que son ricas. A Magallanes, cinco. Más por a una. Y hasta el momento la decisión de la directiva magallanera de traer a Hensley Bambang Mullens y a John Cotton de México ha resultado. Ambos han estado muy productivos con su bate y aquí Cotton la desaparece por el jardín izquierdo con las bases llenas para darle una ventaja de cuatro a los navegantes. Cuando ahora Ramón Hernández ha hecho un out de feria porque se había pasado y pudo enmendarse para capturar el foul de Eddie Díaz. Bueno, qué clase de batazo. Cuando salió parecía estar dentro del campo. Pero hay que recordar que la brisa sopla acá del jardín derecho al izquierdo y hacia esa zona. Se mueve la pelota y la desapareció con las bases llenas. Salga un out. El turno corresponde a Carlos Guillén. Ahí están las banderas. La brisa moviéndolas. Paula allí mismo en el home. Y se alborotan las tribunas, suena la música. Con tres hits, apenas Magallanes ha fabricado cinco. Gran slam para John Cotton. Es el primer hit que conecta Cotton en el round robin. Y qué clase de batazo. Una mala, dos malas, una buena. Hay un out. De los Jackings de Ciudad Obregón vienen tanto Mullens como Cotton. Ambos despacharon gran cantidad de cuadrangulares. Allá rindieron para ese equipo. El club quedó fuera de competencia. Magallanes ya los tenía contactados y los trajo para tratar, como decíamos, de solventar la poca producción que estuvo el equipo turco en los últimos encuentros en la ronda regular. Bueno, boleto ahora para Carlos Guillén. No ha podido en ningún momento Mickey Callaway. Y ahora sí, va a comenzar el trabajo en el bullpen de Pastora de los Llanos porque, ven, estamos comenzando el juego. Y Dorante no puede permitir que se le complique aún más. Wilmer Montoya es quien se levanta allí. Quien se estaba moviendo por allá para iniciar su trabajo de calentamiento. Y ahora el trainer del conjunto Pastora de los Llanos sale a chequear a Mickey Callaway. Ahí está Montoya. Y esto va a dar mucho más tiempo a Montoya para soltar su brazo. Si suponemos que debe tener es una ampolla. Está chequeando allí la mano. Y creemos que Callaway está argumentando tener una ampolla. Y por supuesto le molesta para el agarre de la pelota al momento de hacer los envíos. Luis Ordaz allí tranquilamente disfrutando del juego. Y aquí este fanático del Magallanes observando en el José Bernardo Pérez la señal de TV. Televisión a la medida. El turno corresponde a Robert Machado. Con tan solo una, cinco a una, gana Magallanes. Machado es el octavo en la ofensiva de los navegantes. Mickey Callaway con muchos problemas en este primer inning. 26 en vivo se ha hecho así a la gana. Este es el número 27 en zona mala. Y mañana domingo el último recurso con Charmstone a las 6 y 30 de la tarde. Solo por Televen Televisión a la medida. Una mala, una buena para Robert Machado. Machado jugando como titular ya que Clemente Álvarez está tocado. Tiene una molestia en uno de sus abductores. En la pierna derecha exactamente. Y como decía Clemente en el día de hoy, ¿qué le espera estar jugando el lunes? Quiere estar ahí en el terreno, quiere ayudar a Magallanes. Pero por supuesto la directiva del club le ha dicho que no se apure. Todos prefieren que se recupere del todo. Y no arriesgar a que tenga una lesión más fuerte. Lo canta Vera, parecía un poco alto. Así opina Robert Machado. Y por lo menos desde acá parecía alto el envío. Es el segundo strike en la cuenta de Robert Machado. Pura Montoya. No así en sus movimientos. Callaway swing. La retiene la pellizca, pero la retiene en definitiva el receptor Ramón Hernández. No sé si hay ponche para Robert Machado. Y con él que consiguió en el primer inning. Marque razón dos. Significa que ya Martín Polar, la bebida oficial del 2000, ha donado para los magnificados de Venezuela la cantidad de 200.000 bolívares. Por cada ponche, 100.000 bolívares. Hoy, hay día M. Acá en el José Bernardo Pérez de Valencia. Y ahí está la K, que corresponde al lado de Pastora de los Llanos. En la cuenta de Mickey Callaway. Primer strike. El batedor en turno es el Tapón Hernández. Hay dos outs. Carlos Hernández ayer estuvo muy bien en lo que respecta a su defensa. Y en el campo corto. Dos cincuenta el averaje para el Tapón. Venta sólido de frente al campo corto y cae el tercer out de línea. Pepsi y la Fundación Osvaldo Guillén te invitan el gole de febrero. Y Teatro del Zambil. Ven y disfruta con Bob Abreu, Freddy García y Osvaldo Guillén. Pide más. Nada como una Pepsi. Un mini completo 5 a 1. Gana el Magallanes.